...palón detenido en dos tiros de esquina que llegaron desde el mismo sector a encontrar a los centrales, a los centrales peruanos. Estos son los números al final, los remates al arco, 9 de Perú, 2 de Irak, fuera de juego, partido con pocas faltas, 5 apenas de Irak, 9 de Perú, algunas exageradas en el cobro sobre todo a los atacantes peruanos, una amarilla por lado para el número 14, Salam Shakir Ali, quien barrió a Desa, y otra para Zambrano, el defensor central peruano. No hubo rojas. Gana Perú 2 a 0, lo vemos en vivo en CMD y CMD HD. Luego de la pausa, el resumen del primer tiempo, los goles, las ocasiones y los comentarios de Ramón Quiroga en CMD y CMD HD. Ya vinimos. Cada vez que nos juntamos a ver un partido, lo que no puede faltar es el sabor de una cristal heladita. Porque el fútbol se disfruta mucho más con Cristal, sponsor oficial de tu pasión. Papá y yo no tenemos los ojos tan hermosos como los tuyos. Nosotros los tenemos más redonditos. Y aunque no parezca... Porque tú eres más linda y más inteligente que nosotros. Pero nosotros somos tus papás. Ya sé lo que quieren decir. Que aunque a ustedes les gusten las berenjenas y a mí no, son las cosas que sentimos igual las que importan, ¿no? Y por eso soy yo la que los adoptó a ustedes. Aprender del otro alimenta tu felicidad. Queríamos comprobar si verdaderamente los usuarios prepago le tienen miedo a usar internet en el celular. Prueba número 2. El mono. ¡Internet! No, definitivamente no le tienen miedo. Los Pepaomovistas...